Toda una vida estaría contigo Toda una vida estaría contigo Toda una vida estaría contigo Como cuido mi vida que la vivo hoy No me cansaría de decirte siempre Pero siempre, siempre Quieres seguir la ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida estaría contigo 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 No me cansaría de decirte siempre, de mi no siente siempre Esa es mi vida, ansiedad, angustia y desesperación La realidad me estaría conmigo La realidad me estaría conmigo